¡Buenas noches! A ver, Carla, entiendo yo la profunda frustración que embarga a los venezolanos, que ven anuncios a veces rimbombantes, declaraciones efectistas o altisonantes, y a veces dónde están las medidas concretas, uno se pregunta. Parecería que la comunidad internacional siempre llega un poco tarde y demasiado suave ante una dictadura que galopa raudamente hacia consolidar la narcotiranía y perpetuarse para siempre. Estos cuatro meses son determinantes. Yo sé que en la OEA y en Naciones Unidas existe visibilidad, pero hay que pasar de la visibilidad a la efectividad. Hay que pasar de la preocupación a la acción efectiva, clara y contundente. Estos cuatro meses son determinantes, ¿por qué? Porque tenemos viento externo a favor. Y la situación dentro de Venezuela, que cortesía del narcotirano Maduro, está en la peor de las situaciones. Es debacle económico, catástrofe humanitaria, represión autoritaria, ya no son ejemplos para nadie. Y además que está afectando a otros. Antes afectaba a los vividores serviles que captaban recursos vía Petrocaribe y Alba y que los perdieron. Ahora está afectando a la gente y los países afectados por el éxodo masivo más grande de la historia de América Latina. Eso debe llevar a acciones. Estos cuatro meses, ¿por qué? Porque es previsible que con el ingreso de López Obrador en diciembre y una posible participación en el nuevo gobierno de Brasil en enero del PT. Es impredecible lo de allá, cada día cambia. Ayer hubo un cuchillazo inaceptable a Bolsonaro. Veremos qué sucede. Pero una participación en alianza con la presidencia del PT en un futuro gobierno llevaría a celebraciones en Miraflores, como tú sabes. Entonces, estos son los meses donde hay que hacer todo lo que se pueda hacer. Todo lo que es sanciones, incautaciones, expulsiones de los delincuentes, criminales, testaferros, hijos y parientes. En todos los países. Hay hermanos de América Latina que saben, estos ladrones y testaferros, ¿dónde tienen departamentos de lujo? ¿dónde tienen cuentas? Y no sancionan. Y la secularmente neutra Suiza está sancionando. Mire, de Suiza siempre fueron neutros. Yo les pido, no sean neutros, no sean suizos. Hagan como los suizos, no sean como eran los suizos. Sancionen. Que se hagan todas las acciones diplomáticas. Yo recuerdo, y tú también, que gente decía, no vamos a reconocer al gobierno de Maduro. Pues ahí está. Retire embajadores. Cumpla su palabra. Aplique el artículo 20 de la Carta Democrática. Llévelo a la Corte Penal Internacional. Declare crisis de migrantes. Utilice todas las herramientas, ahora, comunidad internacional, que se pueda. Y lo del petróleo. Se tiene que acabar el mito de que tocar el petróleo le da a Maduro un discurso antiimperialista y el pueblo sufre. Es mentira. No sufre más el pueblo. No puede sufrir más de lo que está hoy angustiadamente pasando que lo que le hace Maduro. Sin comida, sin medicina, con éxodo de refugiados. Maduro se roba los ingresos. Hay que poner los recursos del petróleo venezolano en una cuenta de fideicomiso a ser desembolsada con autorización legislativa del Congreso en Venezuela, el único órgano democrático y reconocido, para que de allá se hagan desembolsos para comida y medicina. Y eso garantizaría que la plata llegue al pueblo de verdad y no a que Maduro se la siga robando con gorrín, con los testaperros y con todo esto que estamos viendo. Y en ese marco el petróleo no puede el vampiro cubano seguir succionando la sangre venezolana mientras en Venezuela se mueren de hambre. Parte de decir los recursos de fideicomiso van para el pueblo tiene que ser el también garantizarse que el petróleo venezolano no se lo sigan robando los vampiros cubanos. Me parece súper interesante, vamos a ponernos un poquito hacia adelante, me parece súper interesante esa propuesta porque claro, siempre pensamos que el dinero robado por corrupción o por narcotráfico o por lavado se va a recuperar algún día cuando nosotros logremos la democracia o nunca lo vamos a recuperar porque en el caso de Citgo si la perdemos ya no va a ser nuestra, ya las acciones serán de otros, pero su idea significa hacerlo desde ahora. Desde ayer hubiera querido yo, recuerdo que se hablaba de esto y se decía no porque Citgo es una empresa que el pueblo norteamericano, te hablo de gente de altísimo nivel en Washington y cuando hablabas de esto decían no porque el pueblo americano ve a Citgo como una empresa norteamericana que está en Houston, conozco la oficina en Houston, Texas, muy bonita, pero oigan, y que patrocinan a los Boston Red Sox y que los peloteros tiran la pelota sobre el Green Monster y ahí estaba, bueno, conozco todo lo que hicieron y regalaban, tú recuerdas, combustible, en Boston, Nueva York, se acabó ese cuentito, estamos al borde de que Venezuela, el único país que tenía acá en Estados Unidos, refinerías, tuberías, gasolineras y que los gringos paraban a cargar su tanque, comprar papa frita y café, está a punto de quedarse, descuartizarse y quedarse en manos de otros. Presidente, y la propuesta de, Marco Rubio no hizo la propuesta formalmente, pero es la primera vez que ante la televisión dice, la situación de Venezuela no es la misma de hace un año, yo hubiera querido que la salida fuera pacífica, hubiera querido que fuera diplomática y asomó, pero con más contundencia que nunca, el tema de la opción militar. Ayer conversábamos con Carlos Curbelo e iba más allá y decía, no, yo creo que Estados Unidos debe aprender de sus errores, ya hablándolo como una opción, digamos, sobre la mesa. Y no debemos hacerlo solos, debemos hacerlo con un bloque o un pool de países latinoamericanos. Uno pudiera pensar que eso se está preparando. Marco Rubio acaba de pedir que se hagan enmiendas en la Constitución como para preparar el Departamento de Seguridad y al Comando Sur. Donald Trump va a ir a Argentina y a Colombia. Mike Pence ha girado dos veces por América Latina. Mike Pompeo también. Es decir, ¿se está preparando la región para eso o sigue siendo una utopía? Bueno, mira, para, y francamente son esos temas, creo que son discusiones que llevan a abrigar esperanza de que este es el camino y dejamos de hacer lo que deberíamos estar haciendo. A ver, te lo explico de la siguiente manera. Sí. Yo tengo que tener un plan para pagar la universidad de mi hijo que está empezando. Tomo los recaudos y los ahorros y vendo una casa y demás. Pero no te puedo decir que mi plan es casarme con la hija de Billy Gates. Esa es una utopía, no es una realidad. Tengo que hacer los planes efectivos y yo con todo respeto tengo muchas dudas sobre discursos artesanantes de la comunidad internacional y también de este país. Yo prefiero que me digan, estos próximos cuatro meses muéstrenme la parte del petróleo. Estados Unidos, lo primero que le pido es ponga el dinero del petróleo venezolano en una cuenta de fideicomiso para el pueblo y prohíba que ese petróleo se lo siga robando el vampiro cubano. Uno. Dos. Trabajemos todos en sanciones, incautaciones y expulsiones de estos delincuentes, sus testaferros, sus cuentas, sus yates, sus barcos. Sacarlos a los hijitos de los ladrones que están por Madrid, por Panamá, por Costa Rica, de todos los países. Un paquete punitivo que afecte a esta gente para que entiendan que no va a haber lugar en el mundo donde se esconden y que solo les espera una hamaca caliente en Cuba o una celda fría en la haya. Claro, pero fíjese, la gente dice, la gente que está dentro de Venezuela dice, sí, pero me están encerrando con el monstruo. Lo aíslan del mundo, le retiran el derecho al libre tránsito, por ejemplo, si Latinoamérica decidiera eso, tienen confiscación de bienes, pero lo tienen a nombre de testaferros y siguen aquí encerrados conmigo persiguiéndome y haciéndome pasar hambre. Yo creo con todo respeto que todo el mundo sabe quiénes son los testaferros, basta de las investigaciones que hace el señor Gorín, el señor Matías Krull, todo el mundo sabe las cosas que tienen. Y créanme que a estos delincuentes no les gusta vivir en Venezuela, les gusta disfrutar con sus sobrinos, familiares y parientes de los barcos, de las casas, de las mansiones. No estamos hablando, estoy hablando de puntual y focalizadamente castigar a los ladrones, quitarles los bienes, congelar las cuentas y cerrarles. Ah, la hija de Diosdado Cabello, los hijos, no sé quiénes son, dónde están, pero alguien sabe que se van a ir a Venezuela a vivir. Que vayan, que vayan a hacer colas. Mire, allá están los monstruos, son los que están allá destrozando Venezuela y siguen allá. Y con todo respeto tienen el mejor de los mundos porque ellos están cuidados y blindados y sus parientes e hijos, sobrinos, están en otro lugar disfrutando. Eso es lo que tenemos que acabar, con el paquete punitivo, acompañado de lo del petróleo, acompañado del paquete diplomático. Lo del petróleo, lo punitivo, diplomático, carta de la OEA, corte penal internacional, está lista la demanda, ¿qué esperamos para firmarla? Prometieron romper relaciones, desconocer a Maduro, retiren embajadores, hay un paquete así, junto con el cuarto componente, lo humanitario, migratorio, atender a los que están saliendo, llenar la frontera, espero, gran designación la de Smolansky, un hombre competente, capaz, lo quiero hace mucho tiempo, me parece un muchacho brillante, algún día escribirá en sus memorias o yo las mías sobre cómo salió libre de Venezuela, y él está capacitado para que hay que llenar la frontera de Venezuela de comida y medicina, porque si la comida y medicina no llega a la gente, la gente sale del país en busca de ella, a Ecuador, a Perú, a Chile, a Panamá. Entonces, llenarles la frontera de lugares donde se pueda acceder a comida y medicina, junto con la atención migratoria, para que el venezolano que salga le reconozcan su título académico, profesional, y si yo soy un venezolano que me fui a Perú con niños de 8 o 10 años, que me los admitan en el colegio, en el curso que les corresponde, que reconozcan mi profesión, en fin, todo un paquete migratorio donde todos se involucren, son las cuatro acciones concretas que hay que hacer, porque a mí, yo me temo que mucha gente, esperando, hablemos clarito, una intervención militar que yo no veo que vaya a suceder, deja de hacer lo que tenemos que hacer, el petróleo, el paquete punitivo y de sanciones, el paquete diplomático de corte penal, de aplicación de la carta de la OEA, junto con la atención humanitaria, migratoria. ¿Y por qué eso presiona a Maduro? Porque quienes piensan, porque es evidente que todo el mundo quiere una salida expedita, presidente, todo el mundo quiere que esto se acabe ahora. Dicen, pero ¿cómo presionan todas estas sanciones si ya las ha habido a Nicolás Maduro para que se vaya? ¿De qué manera lo va a presionar? ¿Va a renunciar? ¿La Fuerza Armada actuará? Es decir, ¿qué es lo que mueve todo esto como para el desenlace de esta dictadura? Yo creo que no es una bala de plata, porque vinimos buscando hace mucho tiempo una bala de plata y yo no creo en eso. Creo que es la acumulación de todos los elementos punitivos, diplomáticos, energéticos, atención humanitaria, simultáneamente, con todo el vigor y la fuerza en estos cuatro meses determinantes. ¿Para qué? Para que la gente que está adentro entienda que este es el Titanic. Nadie quiere ser el violinista en el último Titanic, en el Titanic que está hundiéndose. Y que sepan y entiendan claramente que aquí la única salida para Maduro, para Cabello, para los delincuentes esos, es una hamaca caliente en Cuba o una celda fría en la Haya. Cuando entienda eso, ahí viene el quiebre de la cadena de mando. Ahí viene el rompimiento, cuando vean esa presión apabullante, punitiva, diplomática, petrolera, de atención humanitaria para causar el quiebre. Y creo que la responsabilidad de muchos de los líderes está en mantener una cohesión mínima con resistencia interna. Mantener, aunque fuese en estado de hibernación, el Congreso ese que estuvimos allá en el 2015, como sabes. Esa... cuando, bueno, tengo varios diplomas en Venezuela. La Diosdado Cabello pidió que me expulsen, después Maduro me declaró persona no grata, yo se las pido por escrito para ponerlas en mi pared, esos son honores, no son insultos. Y está ahí el Congreso. Y ojo, que una transición, cuando se produce un quiebre, requiere un canal institucional que no es otro que el Congreso, el único estamento institucional reconocido por la comunidad internacional, para que el programa de rescate, de salvataje, con financiamiento multilateral, con reestructuración de los pasivos de PDVSA, va a requerir una canalización institucional que es imprescindible preservar. Yo entiendo, muchos amigos, la frustración con el Congreso. Si yo jamás en público le podría hablar largo de fulano, sultano y los errores que cometieron, que los vi, y a pesar de que uno habló con gente, está bien, no pierdo el tiempo en eso. Preservemos, sé los defectos que tiene mucha de la gente que está allá, preservemos ese espacio porque va a ser necesario, pero estos meses, concentrarnos en la parte energética, petrolera, punitiva, presión diplomática internacional, atención humanitaria, y poner, como dicen los argentinos, toda la carne al asador, porque me temo que estamos en el mejor punto internacional, pero que vamos a retroceder. Se acaba de posicionar Duque, Iván, hablamos con él varias veces, se fue a la frontera, Marta Lucía Ramírez, la mujer más, la persona más preparada que ha asumido un alto cargo en América Latina, la persona, no la mujer, es impresionante. Ella se fue a la frontera, ella está allá, estuvo con María Corina, la heroína que lucha allá. Tenemos un gobierno como nunca antes comprometido con lo que pasa en Venezuela, igual Paraguay. Está bien, estamos en el punto más alto, pero de aquí para adelante va a ser el retroceso externo, porque el nuevo gobierno de México no va a tener la actitud proactiva del saliente. Y el que llegue en Brasil, Dios sabe lo que pasa. Ahora fíjese, de hecho el embajador en Brasil ahora me acaba de decir que ellos no van a ni siquiera sancionar porque no está en sus leyes. Pero el de México me sorprendió porque tuvo una posición igualmente dura, admitiendo que hay crisis humanitaria y eso también nos dio algo de consuelo, ¿no? La última pregunta, presidente, la que nadie le hace. Usted ve en el corto plazo la salida de Nicolás Maduro. Una pregunta nada protocolar, pero... Bueno, yo estoy convencido que estos próximos cuatro meses viene la salida. Porque o viene la salida, o escribí hace mucho tiempo en el Huffington Post en inglés y me llenaron de insultos diciéndome exagerado, dramatizado. Dije, la instauración de una Corea del Norte en el Caribe. Dije, no, ¿cómo? Bueno, pero pasa porque la gente no puede, el pueblo resistir tanta hambre, tanto sufrimiento, tanto exo. Pues hay otros lugares donde a palo a palo sí ha sucedido. Y recuerdo, bueno, no estamos todavía llegando allá, pero existe ese escenario. Son los próximos cuatro meses y a los venezolanos, venezolanas que nos miran, les pido un favor, miren, esto es coincidencia celestial a lo que ha sucedido recién. Mi foto de WhatsApp, los que me mandan mensajes, saben que estoy rodeado de la familia de Neomar Lander, ese chico admirable. Todos son admirables, Pernalete, Vallenilla, todos. Pero me tocó el corazón por unas cosas que dijo Subeimar cuando estuve allá el año pasado y me he mantenido en contacto con la familia de Neomar Lander. Dos temas para que vean lo que tiene, el impacto que tiene el coraje y la valentía. Amigos de Nicaragua, marchando, jóvenes siendo reprimidos, asesinados. Estoy en contacto con una muchacha, Naomi Urbina, de Nicaragua, 22 años, la comandante macha. Que estaban por arrestarla, hacemos toda una campaña para preservar su libertad, está tranquila. Y me dice después de varias conversaciones, oye, ¿he visto tu foto de WhatsApp? ¿Es la familia de Neomar? Sí, quiero conocerlos. Yo me metí a marchar, inspirada por Neomar Lander. Y las paredes de Managua están pintadas con la cara de Neomar Lander, ese joven venezolano con el casco, la máscara antigas, guante en una mano como Michael Jackson para devolver las bombas, flora en la otra para los represores. Inspiró, estoy seguro que Neomar de repente ni sabía dónde estaba en Nicaragua, pero muchachos en Nicaragua han dado la vida, siguiendo su ejemplo, para sacar al tirano, al mini maduro que está allá, Daniel Ortega. Y en estas conversaciones, Paulita, la hermana de Neomar, tenía 13 años cuando la conocía, ahora debe estar en 14 y pico, me da la novedad y le pregunté a Subeymar si podía decir que como son una pareja joven, Neomar y Subeymar, los padres, está embarazada otra vez. No sabe, si es mujer se le llamará Miranda, me dijo. Si es hombre, Alan. ¿Por qué? Porque Neomar era Neomar Alejandro Lander Armas. Entonces, N-A-L-A, le dieron la vuelta, Alan. Bueno, va a ser hombrecito, se va a llamar Alan, llega a principios del próximo año, hermanos venezolanos, hagamos todo este esfuerzo. Miren lo lindo que sería, que Alancito Lander, hermanito de Neomar 20 años menor, nazca el próximo año en una Venezuela libre y democrática. Esa clase de hitos de héroes libertarios como Neomar tienen que inspirarnos a seguir resistiendo a la comunidad internacional, a seguir actuando para que ese niño nazca en una Venezuela democrática y libre. Ay, presidente, ¿aquí podríamos estar toda la tarde con usted? Gracias. Muchas gracias a usted. Como siempre, es un gran, gran honor tenerlo en nuestro programa y en EBTV Miami. Gracias. Regresamos con más a los estudios. Este programa fue presentado por... Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día... Donatella by Carla Ángola, una marca de maquillaje con misión social. Priority Cargo, nuestra prioridad es su carga. Vender tu casa o comprar una nueva en Miami. En Tu Inversión 305 te asesoramos en cada decisión. Visítanos en nuestra página web www.tuinversion305.com Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.